La clínica de cesación de tabaco y vapeo del Hospital de Ciudad Neyli visitó el Colegio de Ciudad Neyli para impartir charlas preventivas en las que los estudiantes sepan lo que implica el consumo de tabaco o vapear. Bueno, el día de hoy estamos compartiendo con los chicos del Liceo de Ciudad Neyli, hablando sobre el vapeo, que ahorita lamentablemente está muy de moda en la adolescencia, hablando sobre los riesgos y daños que causan estos. Los vapeadores son cigarros electrónicos que se formaron en un principio como para disminuir el desarrollo del tabaco en el individuo, pero realmente eso no ayuda a cesar el tabaco, no es una acción, ya hoy en día se sabe que no es una acción. De hecho, la persona que lo inventó es un chino farmacéutico, Hong Ling, se llama en el 2003, y él no dejó de fumar pese a que inventó el cigarro electrónico. Los vapeadores tienen una sustancia, un cartucho que tiene una sustancia, una batería y una resistencia, por eso es que se produce el vapor. La resistencia o la batería calienta lo que es el líquido y se produce el vapor. Este vapor es caliente, se introduce en nuestras vías respiratorias, empieza a quemar los cilios de las vías respiratorias, y esto hace que la mucosidad se cree en todas las vías o en los pulmones, produciendo enfermedades como EVALI, que son sus siglas en inglés, que son enfermedades inflamatorias de las vías respiratorias, e inclusive el año pasado hubo un chico que estuvo en una unidad de cuidados intensivos en el hospital de Heredia a causa de esta enfermedad por vapear. Entonces venimos a prevenir, a hablar con los adolescentes para que ellos disminuyan o dejen y cesen el vapeo una vez, porque realmente la población está desinformada y no sabe los riesgos y los daños que provocan el vapeo. Ahorita mismo existe una gran cantidad de personas, de adolescentes que están con esta problemática porque normalizan el uso del vapeo, creen que lo ven inofensivo y realmente no es así. Entonces lo que queremos es como tratar de hacer conciencia en esta población de los riesgos en los que se están ingresando y que puedan acudir en caso de que lo ameriten a nuestras clínicas de tabaco también ubicados en el hospital de Ciudad Ney.